¿Qué pasa con los baos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de... ¡Four Night! Y hoy, chavales, se ha salido... ¡Terminator! Es una skin que no nos esperábamos nadie, la verdad. ¿Sabéis por qué metieron esa escopeta que hace... Porque es la que lleva Terminator. Sí. Así que no os olvidéis de usar el código... ¡XXPINOLINKXX! ¡Toda mayúscula! No tenemos más tiempo que perder y... ¡Empieza la batalla! ¡Yujú! Vale, vamos a ir hacia esa casita, Ares. Porque está la renegada con un francotirador que tiene un bug que te mata aunque no te dé una bala. Es un barret que... El barret de fuego ese que está bogeado. Pues lo vamos a llevar hoy. ¿Qué te parece? Aunque no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Sí que lo vamos a encontrar y me voy a estar... Porque estoy viendo aquí y no está la tan de fuego. ¿No está la renegada de fuego por ahí? ¿No la ves? No, no está aquí. Bueno, la buscaremos. Siempre tiene que estar ahí. Vale, tiene que estar aquí la renegada de fuego. No, que la he visto yo. ¿No está? No. Sí está el cofre. ¡Mira! Bueno, ni tan mal este regalo venido del cielo. Ni tan mal, gracias, bro. Buen regalo, la verdad. A ver qué tenías. Vamos a analizarla. La Omec. Un olvido se llama. No va a estar. No está por aquí, ¿no? No. Bueno, chavales, pues os quedasteis sin ver francotirador de aliento de fuego. ¡Un pavo! ¡Un pavo! Está peleando contra los tres guardias él solo. ¡Ay, guardia 10 me ha matado a fulanito! ¡Lo mataron los guardias! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, moriros, bichitis! ¡Bit to beat to bed! ¡Ay, no me quedan balas! ¡Brrrra! Y, pues... A little bit of easy, ¿no, bro? ¡Ok! ¡Mira estos zombies, Ares! ¡Los zombies are walking there! ¡Hay zombies! ¡Ay, ay! ¡Hay en ese portal ahí! ¡Otra cosa es que vayan a salir! ¡Cuidado, Ares! ¡Eh! ¡Crackers! ¡Me cazé a uno! ¡Casi! ¡Me cazé! ¡Vale, vale! ¡Toma! ¡Doble! ¡Ares, te están cazando! ¡Claro, me cazan porque soy el mejor de esta partida! ¡Sí, el mejor de esta partida! Puede que sea ser mejor, pero yo soy el más guapo. ¡Y! ¡Alerta máxima! ¡Alerta máxima! ¡Te disparan! ¡Ares! ¡Ay, me pez! ¡Ay, me pez! ¡Ay, me pez! ¡A ver! ¡Un hombre un poco... Snorlax, ¿no? ¡Dale, Ares, dale! ¡Cuatro! ¡Uh! ¡Me robo! ¡El bueno se lleva las dos kills! ¿Por qué me las robaste? ¡Decirlo por los comentarios! ¡Si me roba las kills este! ¡Nah! ¡Ah! ¡Terminator! ¡Terminator se sacrifica en la lava y hace así! ¡Pero Terminator no era malo! ¡A ver! ¡Protegió a un niño, eh! ¿Protegió a un niño? ¡Sí! ¡Ah! ¿Sabes quién es Terminator? ¡Sí! ¿Quién? ¿Quién sacó el inútil? ¡No sé qué? ¡De bolsillo! Arnold Schwarzenegger... ¡Drawin! ¡El bobón! ¡Ares, relaja! Tiene que venir Arnold Schwarzenegger para detenerte ¿Sabes quién en realidad es nuestro padre? De todos que me refiero Arnold Schwarzenegger ¡Mira, Ares! ¡Mira! ¡Es... ¡Venga! ¡Venga! ¡61! ¡Casi cracker! ¡Venga! 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 ¡Está camuflado en la penumbra! ¡Qué bueno soy, chaval! ¡Dale, Ares! ¿Cómo? Peleate, peleate Sí, sí, dale, Ares ¡Wantown! Si muerto, uno Ahora hay que ir a por el otro Si yo ya me maté esos dos ¡Outro! ¡D! ¡Pero no tires otro, Ares! ¡Qué sobraba! ¡Ya! ¿Pero para qué los vamos a usar? ¡Dale! ¡Woo! 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 ¡Ah! ¡Esta se la dedico a Arnold Schwarzenegger, chaval! ¡Y tú la te hiciste, la King! La asistencia se la dedico Equipo... Equipo Schwarzenegger ¡Venga, Ares! ¡Vamos! ¿Qué me llevo? Equipo Darkwing es bovinio ¡Cállate la piedra! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Woo! ¡Vamos a por ellos, Ares! ¡Los voy a matar a los dos! ¿Tú qué dices? Ares, llevas cinco kills Pero no te creas mejor que yo ¡CRACKER! ¡CRACKER! Lo mato porque... Soy un crack Me disparan ¡Dale, Ares! ¡Qué bueno soy! ¡Mimo! Lo remité ¡Woo! ¡Taba, taba! ¡Woo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Soy Arnold Schwarzenegger Y soy más conocido como Terminator Así que que te vaya bien en el otro mundo ¡Hasta luego, baby! No, es hasta la vista, baby Eso, hasta la vista, baby Esa creo que era la frase de Arnold Schwarzenegger O más conocido como... Sí, hasta la vista, baby Es la frase de Terminator, chavales ¡Vale, Ares! ¡Ven! ¡Solo nos queda uno! ¡Hasta aquí, Ares! ¡Ah, ah, ah! ¡Yapi, yapi, 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 yapi! ¡No! ¡No, no, no! ¡Choca, es, choca, es! ¡Choca, choca! ¡Para! En el Fortnite ¡Dale! ¡Choca! ¡Ahí estamos! ¡Yeah, yeah! Yo, 6 kills Tú, 5 Ha sido una muy buena partida, eh 11 kills Nada mal Y ahí al último lo reventamos Así que ya sabéis Si queréis más dudos de Fortnite En el canal Usad el código XXPINOLINK XX Todo mayúscula Y como siempre espero vuestro Vuestro Y la vamos a liar Muy parda ¡Yujú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!